muy buenas mi gente de youtube es danny soluciones que te habla en esta ocasión te voy a presentar esta bomba esta bomba presenta un problema en particular esta bomba vibra zumba cuando yo la conecto es una bomba mayor aproximadamente de un caballo y medio de hp y medio entonces ella presenta un problema particular te la voy a conectar para que tú veas como el problema que ella presenta ok se siente vibrando un poco quizás no lo oiga pero se siente vibrando un poco no arranca la voy a desconectar y vamos a hacerle una prueba al capacitor para ver si el capacitor entonces vamos a probar el capacitor bien esta bomba usa un interruptor centrífugo aparte de eso usa aquí como especie de un pequeño platinito que cuando acciona es la que manda entrar la bobina de arranque para que la bomba arranque entonces yo voy a probar el capacitor fíjate bien como te expliqué es una bomba meyer mira bien aproximadamente de caballo y medio la voy a poner aquí y aquí tengo mi probador de capacitores caseros lo voy a probar para ver como estaba mi capacitor porque puede ser el capacitor que esté malo ok fíjate bien estaba encendido mira mira cómo está ese capacitor está en muy buen estado mira bien mira bien está en muy buen estado entonces voy a apagar aquí voy a apagar aquí ya sabemos que no es el capacitor ok pongo mi probador de capacitores caseros por aquí por un lado colocó la bomba aquí y la voy a conectar entonces qué vamos a hacer ya yo me di cuenta cuál es el problema que ya tiene fíjate bien mira la separación que tiene la tapa aquí la tapa esa tapa debería de ir más o menos debería de vivir aquí ahí colocada que sucede que los ojales que usa aquí que ha agarrado con los tornillos para que ella se quede ahí la tapa están rotos entonces yo te voy a hacer la prueba voy a conectar la bomba para que tú veas fíjate bien mira no arranca ahora mira cuando yo la agarro ahí mira como la bomba arrancó perfectamente fíjate bien la suelto se queda encendida y vuelvo la conecto de nuevo y mira cómo se queda que no arranca pero si la agarro aquí vuelve y arranca fíjate bien entonces qué vamos a hacer podríamos comprar esta tapa la venden completamente y podríamos comprarla y poner la nueva yo voy a utilizar un pegamento de eso que venden aquí en mi país le dicen coqui voy a utilizar un poquito de mi carbonato de sodio para que para pegar la tapa un poco aquí y que se quede ahí eso es por si a ti te pasa un problema en tu casa tú puedas resolver si no consigues la tapa lo puedes resolver de esta manera y puedas tu bomba ponerla funcionar te voy a enseñar lo que vamos a hacer ya probamos que no era el capacitor sino que se le rompieron aquí los ojales donde agarra la tapa con unos tornillos con los tornillos y entonces la bomba por eso no enciende porque se al la tapa echarse hacia atrás se está calzando el eje rotor se calza y se recuesta entonces la bomba no arranca aquí tengo mi pegamento que voy a usar ya está bien lo puesto aquí lo que voy a hacer voy a llevar ahora le voy a echar un poquito aquí fíjate bien ahí para aguantarla un poco qué hago no te explique un poquito de micarbonato le pongo un poquito de micarbonato aquí donde le puse el coqui para sujetarla un poco vuelve le dejo caer un poquito de coqui ese pegamento que estoy usando he hecho un poquito lo dejo un poquito para entonces donde usaba la parte que agarraba la tapa ponerle otro poquito por ahí simplemente fíjate bien ya la tapa se quedó en su lugar entonces qué voy a hacer para asegurarme mejor la voy a mirar fíjate bien aquí lleva un ojal y tiene un tornillo que tú lo flojas pero está roto no tiene la parte que lo agarra yo ahí le voy a aplicar otro poquito el pegamento voy a ir usando un poquito de micarbonato le he hecho fíjate bien voy a mostrar le pongo un poquito de coqui encima vuelvo y le pongo un poquito de la de micarbonato y ahí está ese sujeto lo agarro aquí ya tengo mira mira que la tapa no se mueve que anteriormente quedaba abierta se desplazaba más o menos casi media pulgada hacia atrás fíjate bien te voy a mostrar que ya va a encender si ya sin yo tener que presionar la tapa entonces qué pasa aquí tenía la otra parte que agarraba también hago el mismo procedimiento coloco un poquito de coqui utilizo esto me dejo acá en un chin de micarbonato otro poquito ahí con mucho cuidado y le he hecho otro poquito de coqui por encima aquí en mi país le decimos coqui a esto entonces lo mantengo un poco fíjate bien ya lo pegué aquí lo pegué en los puntos donde donde él anteriormente estaba sujeto que está roto no era el capacitor te fijaste se pueden presentar diferentes tipos de situaciones donde tuvo mano arranque entonces la dejo un pequeño rato para que fíjate bien mira mira ya cómo está mi tapa ahora qué voy a hacer voy a encender la bomba porque esto seca rápidamente cuando tú utilices este pegamento que yo utilicé esto rápidamente y tú le echas un poquito de agua seca rápidamente y lo fija muy bien mira cómo está mira entonces voy a encender la bomba para que tú veas como la bomba enciende fíjate bien no tuve que agarrar la tapa anteriormente que la tenía que llevar hacia atrás para que ella pudiera encender mira bien la desconecto vuelvo y la conecto para que tú veas mira cómo enciende no necesito no necesito hacerle fuerza ya aquí la pusimos a trabajar te puede pasar a ti entonces tú con mucho cuidado la lleva a la pega y haces de trabajo y te va a funcionar para que tú puedas resolver en tu casa este tipo de situaciones que se presentan en estas bombas que las bombas dan a veces problemas que tú crees que es el capacitor y no es el capacitor hay muchas situaciones que se presentan principalmente este tipo de bomba esta bomba de un caballo y medio Meyer y tenía este problema que la tapa se le vean rotos los ojales que la agarran y entonces se desplazó casi media pulgada hacia atrás se recostaba y no arrancaba ya no va a presentar ese problema porque ya hay resolución ese problema aquí tengo su tapa fíjate bien ya la más queda colocarla fíjate bien le estamos colocando su tapa ya para taparla ya ella este problema lo resolvimos fácil con un poquito de pegamento de ese pegamento que venden en los colmados esto lo compré en un colmado y muy barato lo compré ese pegamento utilicé un poquito de mi carbonato de sodio que yo siempre tengo en la casa uno siempre tiene en la casa mi carbonato fíjate bien yo lo tengo aquí en un vaso y con eso resolví el problema de esta bomba mira la voy a encender para que tú veas fíjate bien ya nuestra bomba está funcionando perfectamente era la tapa que estaba desplazada casi media pulgada hacia atrás ya este problema es un problema fácil lo resolvimos fácil sencillo gracias por llegar al final del video no olvides suscribirte a tu canal Dani Soluciones gracias por ver el video